Zona de Juego con Paco Castillo Con el amigo José María Fernández Bueno, vamos a charlar con Hugo Díez Técnico del Alaurino Al que saludamos, ¿qué tal, míster? Muy buenas ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Encantado de tenerte con nosotros Un ratito para charlar un poquito Pues eso es un partido que Es un clásico, ¿eh? Es un clásico No de división de honor, porque ha sido Más de tercera, ¿no? Realmente Donde nos hemos visto muchas veces Pero sí que son muchísimos Los enfrentamientos y la historia entre estos dos equipos Fíjate, he estado repasando Esta mañana Que, bueno, han hecho una publicación Desde la decanoteca, me parece que Ha sido recordando Un poco los duelos históricos que ha habido entre El Alaurino y El Loja, ¿no? De hecho Me parece que hay empate Incluso a goles, tanto Anotados como encajados, ¿no? A favor De los dos equipos y bastante Igualado también en la historia Son dos clubes históricos De tercera y Casi Y casi Si me apura decir que El Loja también Pues tiene una historia En segunda vez Y, bueno, por diferentes situaciones Pues están los dos En este momento en división de honor Yo llegué el año pasado En diciembre Y el objetivo Era subir Ya se verá Bien que quedaba un poquito Había cierta distancia Pero Pero el objetivo inmediato De El Alaurino Es Es ascender Y, bueno, El Loja Que yo pude Estar allí En vuestro campo Hace dos temporadas Con el Estepona Donde Se saldó el partido Con 0-1 Pues desgraciadamente No fue un buen año Para El Loja Acabó descendiendo Pero Pero bueno Yo creo que entre la historia Y las cosas que han hecho bien El año pasado Pues han retornado En la primera temporada Ya a división de honor Comentaba ese dato Que ahora también lo hablábamos Nosotros con José María ¿No? De esa máxima igualdad En cuanto A partidos ganados Por uno Por otro En cuanto a goles también ¿Esa igualdad Se va a romper el domingo Aquí en El Loja O se va a mantener, mister? Bueno Al final Cada uno Pues intentará Ganar su partido Bien Es cierto que El Loja No ha arrancado Muy bien Ha cosechado Solo Solo un punto En estos dos partidos Nosotros hemos cosechado Cuatro Pero es que esta categoría Es muy complicada Fíjate que solo Había un equipo Que ha sido el San Pedro Que ha ganado los dos partidos Esto te habla De la máxima igualdad que hay Entonces Bueno Cualquier resultado Se puede dar Hay una pequeña ventajilla Que tiene El Loja Que al final Es jugar en casa En ese gran estadio Con su gente Pues siempre Una Una licencia Y una ventaja Pero bueno Nosotros vamos a intentar Vamos a intentar Por supuesto Intentar ganar Y Y luego Todos sabemos Que en un partido Todo puede pasar ¿Cómo valora vuestro arranque? Un empate con Con vuestro vecino ¿No? Y esta victoria Ante Ante la Tarfe Cuatro puntos Como bien decías Sí Sí Bueno Al final Nosotros Las metas son altas Siempre intentamos ganar Si es verdad que A Laurín de la Torre Tiene el mismo objetivo Que nosotros Y hicimos un gran partido Allí Mereciendo la La victoria Y luego Y luego En la Tarfe Pues un partido Que probablemente Podríamos haber ganado Con más Más holgados Al final Pues se marcó En el 90 Y acaba incluso Sufriendo en un balón Colgado Esto te habla De Como dije antes La igualdad Que existe Entre Entre casi todos Los equipos Pero está claro Que Un empate Y una victoria Y más teniendo en cuenta Que el empate Ha sido Ante nuestro vecino De la Laurín de la Torre Es un balance Positivo Está claro Está claro que sí Estáis ahí arriba Como bien dices Solo un equipo San Pedro Ha ganado Los dos partidos Que es un dato Que sorprende Con tan solo dos jornadas Que haya solo un equipo Que haya ganado Las dos primeras Habla como tú dices Seguramente de esa igualdad Porque ahí vais a estar Equipos Que varios Yo creo Peleando esas tres plazas Debe estar ahí El Laurín No El misterio es el objetivo Claro Sí, sí, sí Es verdad Que bueno Me gustaría saber Cuántos equipos Van a estar ahí Pero el Marto Sé que ha hecho Una gran plantilla A Laurín de la Torre San Pedro Mija en las Lagunas Fíjate El pastel que está haciendo La Copa Ganando la Copa Andalucía Es que va a ser Muy complicado Yo lo transmito Obviamente A A los máximos dirigentes Pero es que la historia De este club Y la plantilla Te hace que estén A pelearlo por todo Lo vamos a intentar Lo vamos a intentar Sabiendo la La dificultad Y la igualdad que hay Y vamos a pelear por ellos Está claro ¿A Loja lo podemos meter En ese grupito? Bueno Yo creo que Igual en un primer momento O sea Si yo vengo de ascender De De primera andaluza A división de honor Igual Pediría un poquito De paciencia Y un año De De transición El año pasado Pues creo que se hicieron Muy bien las cosas Dado Todo ello Pues al final Entiendo que se ha Se ha apostado Por un proyecto Continuista Donde la plantilla Es muy Muy parecida Muy parecida Quitando Tres o cuatro refuerzos El resto Pues son los mismos Futbolistas Pero Pero no sé Yo creo que Una Que quizá Un objetivo Un poquito Ambicioso Pero Pero bueno Eso tampoco es malo Así que Yo Tú conocerás mejor Cómo están las cosas Internamente Pero Yo ya Así que aventuro De que Diciéndonos En una categoría Muy complicada Y que probablemente Este año Hay más Favoritos que nunca Para Es verdad Que hay que tener Los pies en el suelo ¿No? Como bien Dices El equipo Mantiene prácticamente El bloque Viene De una categoría También complicada Pero recién ascendido Y claro Hombre Evidentemente Sabemos la historia Que tiene el Loja ¿No? Porque son muchos años En tercera Un año también En segunda B Y porque claro Todo el mundo Queremos cuanto antes Volver a tercera Pero claro Han sido dos descensos seguidos Y es complicado Complicadísimo Entiendo yo Luego dos ascensos También de forma consecutiva ¿No? Mister En una competición Como esta Sí Yo creo que Bueno Ya veremos Es difícil opinar Desde fuera Pero yo creo que Lo que hay que seguir consolidando Ese proyecto Esa plantilla Que le ha dado Un éxito inmediato Que créeme Que no es fácil O sea al final Aunque te llame Loja Y tenga esa historia Luego llega Primera Andaluza Y tienes que Quedar campeón Y tienes que hacer Una temporada brillante Y en Primera Andaluza También hay equipos Fuertes Como Como el Cullar Vega Por ejemplo Como el Cubilla ¿No? Que creo que estaba También Y es que yo sé Que es complicado Todo esto Así que O el Celtic De Puliana ¿No? Que también estaba En esa categoría Yo creo que Se ha conseguido Un éxito Y ahora Queda la consolidación En esa categoría Para intentar Entiendo que Retornar a la categoría Que yo creo Que debe estar En loja ¿Lo has visto este año? ¿Has visto algún partido? Tenemos seguimiento Todavía Bueno He visto Trozos Creo que Bueno Como bien dije antes No ha sido el arranque Más deseado Pero también Hay Hay cosas destacables ¿No? Incluso hay futbolistas Que Bueno Después lo que han tenido Jeppe Luego Fabio Que lo conozco Que lleva Ya algunas temporadas En el centro del campo Centrocampista Tiene una buena plantilla Está claro Y sé que no va a ser fácil Así que Bueno Intentaremos dar lo máximo Intentar contrarrestar Pues Por las virtudes Que tiene El loja Vosotros Bueno Contáis con mucha experiencia También ¿No? En vuestra En vuestra plantilla Con jugadores Que ya algunos Llevan años En este equipo En el alaurino Experiencia Veteranía Para esa apuesta ¿No? Que queréis hacer ¿No? De intentar Dar el salto Sí Es un Nosotros Como bien dije Llegué el año pasado En diciembre Y Y la verdad que Bueno Hemos tenido más cambios Probablemente Que los que yo hubiera querido Pero Porque creo que Teníamos plantilla Para Con dos retoques Arriba Pero bueno Al final Mercado Jugadores que se van Otros que llegan Y Y estamos muy contentos A última hora Nos hemos reforzado Por ejemplo Con André Que es un medio centro Que viene del Torremolino De segunda red Luego tenemos Sergio Molina También Que nos hemos reforzado Que viene del Rincón Robert Que viene del Alaurino De la Torre Y claro También Que viene a hacer Muchos goles En Primero Andaluza En fin Tenemos a mezcla Con los jugadores Que ya son la base Del equipo Como un Vitor Rueda Que es un clásico De toda la vida De De Alaurino O Lupi En fin Mezclamos ahí Nuevas incorporaciones Con jugadores De la casa Es siempre importante Que el club Se identifique Con futbolistas Que son del pueblo Tenéis un último refuerzo Creo Del Poli Ejido Me parece Que ha llegado Estabais pendientes De la ficha Sí Es En Aser Un extremo La verdad Que es muy rápido Que en pretemporada Llegó al final De la pretemporada Ha dado muy buena Seña De 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 su De su capacidad Goleadora Y desequilibrio Pero Todavía Según Mis últimas Informaciones No está claro De que Haya llegado Los documentos Para Para jugar Pero Pero Estoy tranquilo Porque tenemos Tenemos una plantilla Bastante amplia Y equilibrada Si está Estará bien Y si no Pues No trajo nada Es verdad Estoy viendo Una plantilla Pues sí Como dices Bastante amplia Y además Creo que Llegáis casi todos Para el domingo ¿No? Sí Sí En principio No tenemos No tenemos Ninguna baja Por sanción Ni por lesión Así que Intentaremos Ir allí Con 18 Fútbolistas Y Intentar Daros guerra En los futbolísticos Y por supuesto Luego el máximo Respeto Y Incluso Esa amistad Que algunos Con algunos Del club Nos une Llega en Loja Entiendes que llega Solo llevamos dos partidos Es verdad ¿No? Pero claro Aquí ya sabemos Que tenemos poco Poco aguante ¿No? Poca paciencia Ha sacado solo un punto ¿Tú entiendes Que llega en Loja Presionado ya Por no haber ganado En las dos primeras jornadas? Como bien dije Desde fuera Es difícil Obviamente Si yo estuviera En esa situación Sí Pues hay cierta Urgencia Porque también Al final Hay tanta igualdad Que de pronto Estás luchando Por un objetivo Y te ves luchando Por otro Tengo claro Que cuando Loja Descendió hace dos años Su objetivo No era Luchar por Salvarse ¿No? Al contrario Intentar estar arriba ¿No? Pero Cada Punto cuenta Cuanto antes Vaya amarrando Punto Pues Menos urgencia Tendrás al final Pero es que Como bien dije También es muy complicado Porque Ahora de pronto Juega contra Laurino La siguiente salida A ver Voy a mirar La siguiente salida Tenéis Martos Contra el Martos Martos Viene Mijalas Laguna Y vamos a San Pedro Hugo Casi nada Pues fíjate 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 Que tres partidos Y obviamente Pues tienes que intentar Sacar puntos de ahí Pero Pero es muy complicado Es que estamos hablando De Yo no hablo De la Laurino Un Martos Que se ha reforzado bien Con la base que tenía Y un Mijalas Laguna Que viene de De salirse La Copa De Federación Incluso goleando A una Laurina La Torre Así que Y luego vamos a San Pedro Y luego Es mejor no pensarlo No Partido a partido Eso es Sí, sí Y pensar en que También tenéis vuestras armas Y luego los partidos Hay que jugarlos Y todo puede pasar Por supuesto Claro que sí Bueno Supongo que traéis afición Porque ahora me decía José María 870 socios Qué maravilla Es impresionante La verdad es que bueno Hemos ido muchísimos años allí Y hemos visto que la afición De la Laurino Es de las mejores Que sin duda lo hemos encontrado En tercera Muchos años Pero es que en una división de honor Tener cerca de 900 socios ya Hugo Es para que estéis En el club Corpo técnico y todo Contentísimo Estamos encantados de la vida Yo creo que Hemos vuelto a un ambiente Clásico De la Laurino Estaba la cosa más a pagar Los últimos años Pero también es una responsabilidad Porque estamos hablando Que tienes cerca de 900 personas Animándote Pero también exigiéndote lo máximo Y uno mismo Pues sabe de que De que Las metas Son las más altas Y tienes que estar a la altura Por eso pues También es una responsabilidad Tiene su parte buena Pero también te marca una exigencia Y una responsabilidad Como dije Alta Hugo Díez Centrador de la Laurino Gracias por estar este ratito Con nosotros Un abrazo Y hablamos el domingo Hasta pronto Bueno pues Pues ya lo ven Actualidad del Club Deportivo Laurino Con el compañero José María Fernández Y con el Con el entrador Un equipazo Un equipazo este a Laurino Con nombres ilustres Como ya hemos dicho Por supuesto Víctor Rueda siempre sale ahí A la palestra Pero no nos olvidamos De otros nombres importantes ¿No? Como ya se ha dicho Como Zalea Como por supuesto Es el caso de De Lupi ¿No? Futbolistas que ya digo ¿No? Tienen muchísima experiencia En este equipo Y han aportado mucho A este conjunto Más los refuerzos Que han llegado También